¡Suscríbete! 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 ¡Maravísima! Y se reduce su piel envenena Te mira y te quita las penas Te escarra su ropa con todo ¡Ay, no, 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 no! Negra esa bache luce su venena En mi corazón añado su bandera Tú tienes todo lo que quiero yo ¡Ay, ay, ay, que la quiero yo! Esa maravilla me la quedo yo Como oscura la cabeza Esa maravilla me la quedo yo ¡Ay, ay, ay, me la pido yo! Esa maravilla me la quedo yo Me ha robado la razón Esa maravilla me la quedo, me la quedo, me la quedo ¡Ay, ay, me la quedo yo! Get ready for this thing, liga, lo ponen Por otro amigo We are the leaders Look out I've heard the music is the lesson, no Come on, come on Take that You can good Move, move Move, move Move, move Move, move Esquien la derecha para los nesperem Es quiera de la noche una hija Es quiera la noche una hija ¡MartinО, move Move, move ¡Suscríbete! 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 No puedes conmigo no conmigo Si te voy adelante te doy como Porque desde lo que yo digo Ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!